¿Qué es la pasarela de personajes en el edificio estatal del Partido Revolucionario Institucional? Los aspirantes acudieron para manifestar su intención de participar en las precandidaturas, cuya recepción de solicitudes será el 27 de enero. Mientras tanto, las cosas pintaron diferente en el Partido Acción Nacional, donde a través de un comunicado de prensa informaron que los candidatos a diputados locales y alcaldes serán electos con el método de designación como medida de evitar asambleas partidistas y contagios por la pandemia del COVID-19. Y en Morena, todo parece indicar que ajustarán su selección de candidatos bajo el método de encuestas entre personajes de perfil mejor posicionado entre su distrito electoral. TV Urbana Noticias.